Fijate que la destruyeron, así que por lo menos. Daycore está lista, ya está. Mirá, el avión está yendo coso, así que no te veis. Nada, que ver, nuestro camuflaje, man. Tuvo tropical, nuestro... Perdimos. No, la hicieron pijal, el avión lo hizo pijal. Destruyó completamente la base. Estaba dejando ahí la cámara que no me deja apuntar a mí. Hay un coso de media de back, fíjense, a 1.8 km. Dejó en el stop riser. Chau, bien, bien, bien. Se está yendo a cualquier lado. Van al frente el coso, ¿lo tienen asignado? No, vamos ahí. Estamos yendo ahí. Me asilé, me asilé. Atentos, eh. ¿Y qué hay que hacer? ¿Disparlas a todos los que se muevan? ¿De qué lado están ustedes? El lado, el otro, el lado, el otro. Este está del izquierdo a su teléfono. Pará, pará, que no escucho nada, man. ¿Alguien está disparando? No sé. Bueno, estamos encima. ¿Por qué estoy quedando sordo? Solo estoy disparando a la nada. Fast throw. Vamos a sentar acá, ¿te aseguro? Es que acá es donde nos dice. Pará, pará. Pará, pará. Ahí, agarren al tipo, agarren al tipo que está ahí en el checkpoint. A otro nuestro, a otro nuestro. Agárrenlo. ¿A dónde, dónde? Agarren ustedes, enfrente de Edward y atrás de Ryan. ¿A este, a este? Ahí, agarrenlo. Me asil, me asil, me asil, me asil, me asil. Desinfectate. Ahí me tiene bloqueado, muy fuerte, boludo. A ver, vamos a dejarla a la delante. Así, mirá, así, mirá, Wester. Yo te enseño, papá. Vamos. Jajaja, con los pies. Dale. Está pesado el gordo, ¿no? Se comió una caja de azucarita antes de... ¿Lo ponés este para adentro? A ver. Sí, mirá. Sí, 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 va, 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 va. Chúbanse, chúbanse. Un lot de incapacité. Ay, lo tiré. Si nos cae un homicidio, culpa tuya. Van, dale. Estamos liqueando. Estamos liqueados, estamos liqueados. Pero hay cuatro muertos del otro lado. Estamos liqueados, man. No, ahora tenemos un misil. Estamos liqueando. No, no tenemos. El muerto es el Ryzen ese que se desconectó. Ah, ¿y cuál de los dos es entonces? No entendés que estamos liqueados. Ah, pero vos sí que tenés frenos mentales. Pero sí que te digo acá que estás haciendo algo para el equipo. ¿Cómo? Vos, gordo, ¿qué no te podés bajar? No, me mataron, me mataron. Me estoy diciendo que estamos liqueados. No vale, estamos casi cinco minutos esperando que nos suban. Revive, revive. Revive, revive. Revive, atuar, dale. Revive, man. Revive, man. Van, revive. ¡Va, man! Pará, que salga. Revive. Estoy liqueado. No te acuerdas que estoy liqueado. No me mataron pelotas. Carre. ¿Vos qué quiere que me apure, boludo? Tienes tiempo de carga esto, enfermo. Pero dije, no entiendo que estás. Pero me reviví, pero no me encarguen. No puedo, no hay tiempo. Estás liqueado, boludo. Espera, dale, dale. Ojalá que te caigan en el helicóptero muerto. Dale, vámonos. No me subiste, estoy acá. Se tira, está obligado. ¿Quién te dispara? ¿Quién está disparando? Madre. Yo no hice lo que tomo ni que otro y no sé qué carajo estás haciendo. Me faltó una bomba por culpa. Me van a poder liquear a nadie. Me tome el sangre. No tengo que parar, boludo, a curarme. No lo estoy, ¿no? Dale, man. Escuchame, eh. Se va a frenar porque me ven morir. No puedo frenar. Se va a romper el freno. Volte a base, volte a base. Dejate de disparar. Si disparás de vuelta, choco. Se me echó un requisito. Yo me quedé sin bala, así que entra. Dale, man. Revive que me muero. No puedo revivir acá adentro. ¿Ustedes a que soy un Ferrari estúpido? Si. Máximo. Fuego. Dale, rayo. Estoy liqueado, estoy liqueado. Por abajo, por abajo, me muero. Me quedé sin bala. Me quedé sin bala. ¿Que te quedara, amigo? Que te despliqué. Estoy yendo los pedos. No puedo ir más rápido. El avión se va a quedar sin aleta, bo. Volaba con Pascar, eh. Ya llegamos. Bajo cambio. Vamos a pescar el frente. Bajaba un cambio y se trababa todo el mojo. jajaja jajaja no se le arraigan de explicarle que estoy liqueado como explicarle que hay una rata que tiene que mover burbu que? a nos caemos dale 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 a ver ya dale bajamos un poco la velocidad no se pero bajamos rápido bajamos la ruedita del avión del ciclón aceleras y por la carretera jajaja se va a bajar jajaja no te puede comer al bull también no sos un ridículo lo normal dale man frena no quiero la próxima vez Ryan ni un pedo ni un seastén no pare por el bajate para hacer un minuto no va a pasar el tiempo un ferro de Montegate mirando como lo cargaba es que bajé un segundo y te dije que el pod no va a rodillar me hubiera ayudado las patas el tipo lo lo siento me hubiera culo encima también que me va a sacar de acá porque yo no puedo salir me tienen que culer ah miren que calidad de piloto reime 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 que chiste que chiste que chiste ah me sacaste no estamos de nudo acá se cayó no te puedo reviviar y que dice que no hay médicos en menos de 500 metros voy a respogar y este? respogar en la base se desapareció el cuerpo me morí por artillería boludo no entiendo que carajo están haciendo ustedes ahhh lo tengo que llevar a la... brah hay que llevarlo a... uy si que es en el mapa que hay un... coso de medevac si pero ese es el único médico que hay uno de nosotros tiene que ponerse médico quien se va a poner médico yo soy el piloto te pones vos médico o me pongo yo brah los carro Kylo te los llevas a... donde me lo llevo? fíjate que en el mapa hay un coso de... de medevac una... allá es la ambulancia ok me lo asigno rápido no pero me dice que está a 2 metros lo tengo yo acá si porque... tienes que tirar el coso de las ambulancias para dejarlo ahí donde es el coso de las ambulancias? ah pero vos... no ves que está el... estoy corriendo hacia el ay no veo la carpa veo la carpa esa es la carpa de médicos? si la carpa para esa donde esta la fiesta del maíz que? jaja esto no es de médico esto es LIDAP no vale si hay una ambulancia fíjate que hice donde estas? acá no es? tenes que llevarlo... si el LIDAP es cosa de los de médicos no puedo bajarlo como lo bajas? pará no 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 lo saqué lo saqué lo saqué donde cayó? se cayó lo en el río jaja nada mal hiciste lo de santiago lo cargo lo cargo cargalo 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 que estas llevando por acá por acá por acá venga por acá? este 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 realmente para mi no este tipo es el... es creado por el juego es IA es el prisionero? jaja es el prisionero? jaja no es un herido lo tenemos que rescatar es un prisionero venga ahi esta yeeeeennn leen vamo a ese helicóptero vení yini subamonete no esta romado pero que importe este 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 vamos a preguntarle les hablo en el juego no 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 van a subir, no, es un ruido voy a meter a lo de forma me subí Nasty A ver el interior de esto. No, me subí el piloto. No, no, la estoy re cagando. Estoy a tu derecha. Ah, no. ¿Quién maneja? Ah, no, está bien adelante. Ah, sí, sí, sí. Está repicado este. ¿A ver el inventario? Oigan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Salgo? Estamos todo adentro. Sí, sí, estamos todo adentro. Pero no tenemos que ir a entrar a nosotros. Vení al inventario, vení al inventario. ¡Me baje! ¡Me baje! Me morí. Sí. Decirle que baje, decirle que baje. Me maté, me maté, me maté. No, no. El final del vuestro se hace tan estúpido a veces. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Acá estaba viniendo el piloto. ¡Súbite, súbite! ¡Súbense, súbense, súbense! ¿Qué piensas? ¿Ya arrancó? Dale, paga, se le da, se le da. ¡Súbite, raraña, ¿saben? Uy, me quedo mirando así. Quiró la cabeza para mi lado. Dale, dale, mantale. Vamos con Podemos. ¡Go, go! ¿Cómo volás? En Camacho. ¡Ay! ¡No! No sé qué hay que hacer ahí. Dice, hay que aclarar la marca R de la resistencia. Priority target neutralizado. Nice. Ah, eh, Priority. Dice que hay que respetar los enemigos. Hay 10 enemigos. Bueno. Ah, te dan misiones, está muy bueno esto. ¿Vieron? Sí, son misiones dinámicas. ¿Dónde está este tipo? ¿Dónde va? No sé dónde estamos. Ah, ya vi. ¿Dónde estamos? Eh, mira... FOB. Ya estamos yendo a FOB y Forlong Hope. ¿Qué pasa? ¡Misil! ¡Misil! ¡Uh! ¡Lo esquivó! ¡Lo esquivó! ¡Ah! ¡Godeto el chaval este! Soy yo la mía, ¿eh? Vale. ¡Llegué, legué, legué! Sí, sí, Tay. Te la escucha también. No, 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 no. Perdió potencia. Mucha potencia. Morí. Morí, moto. Me quise sectar y esta mierda me preguntaba si me quería sectar. Sucede cuando yo no soy el piloto, ¿eh? ¿Eh? Sucede cuando yo no soy el piloto. Robocop, no reportamos el incidente, mira. No me acaba de decir. Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que ir en algo que no sea volante. Para mí vamos a el helicóptero, porque el auto va a matar una banda. Sí, 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 vamos a el helicóptero. Vámonos sobre el bope. No, no, no empecé a disparar esto, que es una red fuerte. Dejadme manejar a mí, dejadme manejar a mí. ¿Cómo manejas yo? Ah... Quiero manejar, te dejo. No, está bien, gracias. No quiero. Me enojé. Bueno. ¿Donde vamos? No, qué querés. Nos dirigimos... Bueno. Hay un coso para destruir a los prisioneros. La verdad es que me voy a subir a la manchilla. Me dejó un poco el blumen, me metió dejando sordo. ¡Para! ¡Para amigo! ¡Para sordo, pues! Hay que ir a ese lugar a eliminar los objetivos. No es fácil. Con el coso este lo hacemos enseguida. Ok. Yo los pongo en posición para que disparen. Bueno. Ok. No, o sea, se chocó un poste. Un inútil. Se choca la base de control. Hay que defender, chicos. 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 Ah. Los chavones están haciendo todo man. Nosotros no estamos haciendo nada en realidad. ¿Qué es ese sonido? El sonido que estamos impacti... Que nos impactó man. ¿Qué edimos bajo? ¿Qué es eso pijos? Sí mijo. ¿Qué es inst? Inc.. Eh... ¡Ah! Sí, creo que es el motor. ¡Ah, estamos en la shit! No, el ench es el... ¡Re cae el avión! Voy No sigamos No sigamos Nos habéis ido a subir más rápido Seba, esto se nos va a caer, vos sabés Si esto se va a caer No subes más que eso, vamos a chavar un árbol Dos, uno, uno y medio ¿Qué va a hacer? Ay amigo, va muy bajo esto No vamos a poder subir las montañas Pará, no Disparo, le disparo para que impulse para arriba Pará, pará a gastar bala Que después te vas a quedar sin bala disparando Tengo un pinky 400, vea con todas las que gasto Llegamos, estamos a dos kilómetros Si, pero nos llevamos muertos ¿Sube? No sube, esta de paz ¿Nos tiramos? Chao, muchachos Es lindo para el camionero de acá Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ¿A qué le disparo, a qué le disparo? No sé... A la casita esa de los sandianos No, pero así no... No, 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 no... ¿Es aliado? ¿Es aliado ese? No, no he salido, no he salido, está disparando, está disparando Alicóptero, alicóptero, búscalo Ah sí, friendly, friendly, friendly Friendly, friendly, muchacho Hay tropas Que está, te pongo de... A mi lado derecho hay tropas por el bosque Lo tenés enfrente No veo nada, ¿a qué me decís? Lo veo, lo veo, lo estoy disparando Lo veo, lo veo, lo veo Muertos, muertos, muertos Me quedé sin bala, cambié de lado Mirá, te quedaste sin bala porque estaba disparando antes Jajaja Pará, pará de gastar bala, que después te voy a quedar sin bala disparando Boluito Tengo Pinky 400, me vea con todas las que gasto Jajaja Al piso y empecé a disparar Bajame, bajame Uh, lo bajó con cobertazo Sí, 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 lo veo en el trompo, lo veo en el trompo Pará, que le estoy disparando No, no, que estoy disparando ¿A quién me está disparando? Ah, tropa de ojo Ok, con el TAP se ponen los auriculares Hay una cosa de... Tiar el support Ahí me puse el Airplug, sí Están todos abajo nuestros, boludo Se va Se muere, no se muere, boludo Se mueve mucho esta mierda el avión, boludo Es muy complicado de disparar Bueno, por ahí te pongo Ya te la pongo Man, se rompieron los motores, se rompieron los motores Se va Baja, 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 baja Baje, yo bajé Baje, bajé, 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 bajé Baje, bajé, 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 bajé Baje, bajé, bajé, bajé Prendí las luces Pedime de back Pedime de back ¿Me pueden revivir? Hay un médico a 118 kilómetros 118 metros, digo Una banda Esperá tranquilo Pero sentado, pero sentado ¿Por qué hay un médico en la torre? Pero no ¿Se va o te autorizaste? Sí, está bien No ¿Me podés llevar la base si me das... Cozo de back? Eso fue muy épico Lo estamos volando por encima de la base Y matando a todo el mundo Esto está bueno A mí me dijo que me cortaron la soda ¿Me podés llevar el médico? Ah, me está llevando el médico, traigo Sí O sea... ¿Cómo es? Eh, Adrián ¿Dónde estamos? ¿Qué? ¿Dónde estás? Eh, abajo, abajo de la base Colina abajo ¿Dónde está el Eli? A mí me están llevando, eh? Claro que me están llevando el tiro ¿Quién está al lado del médico nuestro? Me está volando, yo ni le tiro de respuesta Me están llevando el tiro de todos lados, bol A mí el médico me está poniendo cubierto ¡No! 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 No puedo escapar, pero a mi respondía. No puedo, no puedo, pedí me abac. Pensando que me iba a revivir rápido. Pensé que se revivía más rápido. Un beso del pueblo. Me tiene que cargar el helicóptero y llevarme a me abac. ¿Es eso vos? Sí, te cargué. Voy en el helicóptero. Ya está realmente difícil defender la HQ. Está todo muerto. Lo que pasa es que... ¿Quién está manejando el helicóptero? No. Quiero helicóptero porque nos vamos. ¡Es tropa, es tropa, boludo! No estoy ahí, estoy en la base yo. Voy con el Lidl Birch. ¿Viste las tropas? Sí, pero yo ya... No me voy. No, no, no. ¿Qué son esos giros? ¿En serio? ¿Me estás jodiendo que no están cayendo? Sí, 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 porque se me rompimos de costa de cola. No, 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 no. Estoy bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo hiciste eso? No lo hiciste tanto como... Sí, sí, sí. Pensaba que era de costa de cola, pero... Estoy viendo. Creo que el helicóptero explotó. O sea, me sa... Yo vi que explotó una helicóptero. La helicóptero dejó de funcionar un segundo. La detrás. Se asfixió sola, qué sé yo. No, no, creo que pudiste controlarlo, tipo... Está perdiendo mucho humo ahí. No sé si llegamos. Estoy haciendo combustible. Un montón de combustible. ¿Cuál mierda cambia la facción? ¿El modo? Tienes que pedir al día de que te saque. Tienes que ir al foro a pedir el coso porque si no... Tienes que ir al virtual arsenal en la E para nada. Tienes que estar como cinco días en la facción o te deja galear. Callate la boca. No, no, no. Nosotros pensamos lo mismo que allá. ¡Ciérralo! Somos hermanos de sangre. Estamos unidas para siempre ahora. ¡Ciérralo! ¡Ciérralo! ¿De qué cierra? ¿De qué crees que cierra? ¿Basta? ¡Activá ahí! ¡Uh! ¡Activí la defensa aérea mío! Perdón. Ahí llegamos. Ahí te dejo el... Selección de rol. Soy médico ahora. Dale. ¿Qué pico? ¿Qué pico? Te va a morir igual. Voy a picar auto-rifle. Voy a poner mashing-gun y voy a sacar todo. Empecé a curar yo solo. Te dejo... Para mí lo que tenemos que hacer es... Ahora me check y te dejo caer. Nada, escúchame. Para mí lo que tengo que hacer para terminar las misiones es... Que no vayas y nos ponemos arriba de los chabones. Para mí es que nos bajemos un poco más atrás. Es que con las minicundas de helicópteros es muy fácil bajar. Es que pero igual es muy inestable. Te juro de disparar ahí es muy inestable. Es para tu lado. Ah, porque yo estaba... Boludeando ahí. A mí se me vea la... Tipo la... La... Sí, eso es más fácil. Pero ahí... Ahora sí que tengo problemas. Por eso no sé si está... Dañado. Y cuando... Estaba quieto como que el aire circulaba, pero... Mirá como... Doy vueltita. Tirame, tirame. No, no, parás que aterrizo por acá. Mirá como bailo pingui pingui. Ay, aterrizo pero con la punta casi. La chat se llama a ser un piloto de excelencia. Está bueno el servidor, eh. Me gusta. Me voy a contratar a la Fosa Aérea. Y con la viola que tenemos, blu... El... Blackhack... O roto debemos tener. Ni Blackhack. ¿Qué? Tenemos el Subi. Brasil tiene Blackhack, ¿no? Sí, debe de tener por esto, sí. Sí. No me deja bajarte. Tienes que ir en un lado. Uh, Drago está hablándome. Ah, un lugar. ¿Te ha bajado? Yo no puedo... No, no estoy dentro. Yo no puedo hacer nada. Ahora explota el helicóptero conmigo dentro. A ver, pará que abro las puertas. Eh... No, si no estás bajado, pero no estás bajado. No, si no estás bajado, pero no estás bajado. En 3 metros puedo espagnar. ¡Médico, tengo ATEN a 21 metros! No me deja bajarte. Pire, se me tiene que me arregla, que me arregla, que venga el helicóptero. Ryan. ¿Qué amigo? ¿Estás en el... acá? ¿En el aeropuerto? Estoy en la base. Llegate donde estoy yo, que... Esto está... Está cerca, está en menos... A 21 metros, me puede arreglar. Ok. Ahí voy. Dame... Cerro, 95 minutos. No, me dice que está descargado, pero no está descargado. Hace que... En 3 minutos, si me cura, me muero. A ver, que mi tiempo de sobra. Estoy equipando a mi medikits. Está listo, ahora sí. ¿Dónde estás? Helicóptero, helicóptero. Esa mochila. Miro que es pisar esa mochila, boludo. No, no pesa nada. Es por ahí. A ver, revivir. Ni bajo. Ah, requerís un medivac, porque estás... No, no puedes hacer revivir, dice. Si, es porque... A ver, bajate, papi. No puedo. Estoy muerto. No, intento llorar. Bajatete. No. No, no, no. Esto no arranca ni he parado. Pasó mañana. Por favor. Se ve el terremach. Se ve el terremach. No, no, no. No llega un camión, no llega un camión. Sí, 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 sí. En 2 minutos, ¿cómo? 2 minutos con 50, ¿te da para hacer eso? Porque me estoy por muy 16 grados. Mira, perdona, grande, punto. ¿No te puedo bajar? Quédate, hay que llegar al camión de... Me da reparaciones. ¿Te da 2 minutos? Me da 50 segundos. Ok. 2 minutos. Depende de si me canso antes de llegar. En 2 minutos estoy. Me muero. ¿Te bajé? No. Dice, Eduard Unloaded. ¿Cómo? ¿Estuve guiado o el helicóptero está mu... O sea, no lo toma el coso? Estoy dentro del avión, soy mi primera persona. Yo te veo acá, me estás dando vuelta al avión. Yo también. Yo no escucho nada. Los plugs... Ah, gracias por los plugs. Uy, de Sebastián al toque. Pfff. Aquí estoy. Estoy parando. No tengo combustible. No, no tengo combustible. No grites. Voy a equiparme de kit. ¿Ustedes trollean? ¿Cuándo te queda? Voy a estar. Seguro. Ok, un minuto y es 50 segundos. No, 23 segundos. Dice, dice. Chico, 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 chico. Sigo, chico, 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 chico. ¡No! ¡Lo mataron! Ah, pero vos sos un hijo de remincuta Murió ¡MATATI! ¡Lo mataron! ¡Lo pisaron a Sebastián! ¿Qué? ¿Lo pisaron? ¡Para! ¿Qué etiqueta se va? No, estoy bien ¿Fue un desliz? Sí Un carré de spale Un minuto Y me muero Exacto Morí también Están muy largas la base No, no Me dan llevando a la muerte El famoso grupo halcón ¿Qué mirás? ¡Gordo, petero la concha de tu madre! Nunca me da la vida Pongo medivac, boludo Debería disparar este camión Inflamable ¡Para, gordo! ¡No te vayas sin mí! No sé ¡Me llevan medivac! Andá al medivac ¡Andá al medivac! Como quieras Guau, la verdad es que recorrimos todo el mundo No te sigo en la ambulancia No te sigo en la ambulancia No escucho nada encima La paja Uy, por acá no se iba Bueno, eh Quedan 40 segundos Me parece que quedan moridos y ya Pará, salí de ahí que me vea Que estamos logiando en el camino ¡No! No No ¡No te salió! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Sos la peor pasión de la ambulancia! ¡Ahí está! ¡Lo hice, lo hice! ¡Me de bajo un pinito! ¡Ayúvenme! ¡Sáquenme! No te podes bajar No me puedo bajar No me puedo bajar No me metí en un equipo ¡Paraaa! No me morí Pero esto es tu culpa, ¿sabías? Poneme la ambulancia ahí Nos van a bañar Bueno, culpa de Adrián ¿Qué fue la idea de poner la ambulancia ahí? Está bien, está bien, lo hice bien Ahora lo puedo revivir Carri Revivime Tengo que llevar el punto este Mamita Pues yo me caí acá y me dijo que revivir No le hace ¡Sí! ¿Todo esto? Este gorro de hijo de puti Me caga puteada la concha de tu madre Uy, se me zafó Vamos, vamos, son un desastre ustedes ¿A dónde vamos? Ah, que te reí yo, imbécil Y cargo todos los años para reírme ¿Por qué no te morí, vieja de joder? ¿A dónde vamos? Vamos a un helicóptero, vamos ¿Ese? ¿Ese que está ahí o uno que tiene arma? Ambos están armados Vamos a ver si tiene pinta de estar más buenos Viene Edson nosotros, eh Más grande y más lento Y tiene las mismas armas ¿Este es más lento? Si, es un chino Es de descarga Es de transporte utilitario Este transporte también utilitario pero es más grande Para llevar cosas Vamos Cerralo, manejo yo Toma los controles Hoy manejo yo Voy a chocar, yo no sé manejar aviones ¿Cómo es? No sé, soy piloto imbécil ¿Por qué? ¿Por qué? Dale, dale ¿Cómo? 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 No entiendo No sé A ver, ahí va Ayúdame Ahí va, ahí va ¿Cómo es? ¿Pero sos piloto vos? No, no soy piloto, no puedo manejar No podés manejar entonces, los pilotos pueden manejar nada Sí, mira cómo manejo, puto ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? La Q La Q de queso La Q gira Ah, porque los controles he cambiado, usá GIF GIF Usás El colectivo para arriba Con el control lo bajás ¿A dónde voy? Para mover el cíclico Para adelante, atrás, izquierda, derecha Y eso básicamente Y ojo con aterrizar No podés bajar el control El colectivo muy rápido porque si no nos estrellamos Tenés que tener en cuenta la La gravedad que es muy importante Y tenés que controlar mucho el colectivo porque si no te va a ser fija Y el Hay otro más con nosotros Eh, mira, Enzon, el amigo Enzon Pero así no es nuestro amigo Sí, para mí ya es mi amigo Si se une a mí es mi amigo Si confía en su vida virtual a mí es mi amigo Subir el tren de aterrizaje Si Tren arriba Si ¿Qué pasa si te sueltas los controles? No dejas de tener control porque estás de copiloto ahí ¿Quién quiere manejar? No, no, no puedes usar el... Los controles Estoy yendo bien ahí Sí Fíjate en el mapa Para no tener asignado que es defender a JQ Sí, sí, sí Bueno, ahí está Yo voy a estacionar, eh, no pienso manejar Como hace Ay, malicón No es muy difícil Mmm, me parece que ha chocado ahora Por decir eso, boludo ¿No arranca o no arranca? Este atrizaje va a ser medio raro Voy a a aterrizar o doy igual Bajar el tren Usa la... La W ASD para controlar el pitch Y... Usa control No atrizaje en cosa inclinada Jajaja Tratá de atrizaje en cosa inclinada No te corto No te corto No baja con el control, eh Eh... Uh... Te cagaste entonces Una tecla es para bajar el... Toque ¿Con qué abajo, chicos? No sé Dale, dale Dale, dale No, no, no Dale, dale, mueve, muevete No, no No tengo asignado el coche este de... De las vengadas tampoco Ya estamos Ya estamos Excelente Buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo Código 4 Despejamos canal por favor De las vengas Que bajas condiciones Jajaja Jajaja Bueno, veo que me voy a acabar el rol Me voy a poner... Eh... Me voy a poner auto rifleman No, machinerar me voy a poner Uh, estoy picado, estoy picado Estoy picadísimo Qué arma tengo No tengo noticias ¿Vienes que me han volcado? No hay que me, eh Susan No, lo quiero MHQ ¿Cuál quieren? Matías ¿Qué pasa? Elegí ahí... Fíjate el menú que hay... El mapa Hay un montón de misiones nuevas Vamos a... ¿Y si arrestamos? Destroy Riot Tower ¿O no? ¿Arrestamos? Yo creo que al de arrestar Cortella la vamos a tener que hacer mucho mejor A ver, va a ser más divertido Arrest HTVT ¿Ese? Si Está a la derecha Está a nueve kilómetros Ah, veintiún kilómetros No, está a nueve ¿Cuál está? ¿Cuál está? Ah, va a estar HTV ¡Señor! ¡Señor! Yo tengo... Ah, tiene un kilómetro Yo tengo 8.8 8.7 ¿Cuál se pusieron, boludo? El único que hay Intel Teams han ubicado Un tarjeto de alto valor en el área Movin' en un red hint No, yo tengo 20 kilómetros ¿Cómo me pongo en su equipo? Tienes que darle la redita a Seba Y poner yo en el grupo Ok, cuando se vayan Yo voy a hablar Si, dejen de mover mi cámara, por favor, boludo Tocame el aldi, eso no te jodas Te voy a tocar la corneta ¿Te parece un poquito mucho ya bajar eso? No, es la corneta es Pueden encima de las plantas Tengo que reportar con el Atmos, si no subes ¿Por qué? Barra a red Sebastián, no subir el heli Ir por las vidas con auto Andar con la rueda pinchada a las 4 y no se puede No, no le choque Ah, se lo arrestaron Buf, explotan las bolsas de ahí Así viene el extracto del prisionero ¿Cuál hay todas esas? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo ¿El de abajo todo? El de abajo está más cerca ¿Está con ellos? Tenemos que llegar ¿Nos podés deslizar a nosotros? ¡Para, para! ¿Lo están viendo? No, no Está abajo Ok Acabo de tirar, eh? No, es nuestro Lo veo, lo veo ¡Misil, misil! ¡Misil, misil! ¡Misil, misil! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás arriba? Voy, voy, voy Muerto, dale ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Estamos todos? Dale No, no ¡Vamos! 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 Y Chafs como un hijo de Rimin de puta. Qué mal que manejas. ¿Por qué no pones la ROW para que yo pueda bajar mientras explotan todos? Si vos que me saques a velocidad te vas a bajar con la sohita. Sí, boludo, si antes pasó eso. No reportaron el accidente. ¿Te puedo reportar a vos, Sebastián? Sí, yo también. Tarea no conseguía, no. Tarea fallida. Me voy a poner un cargador mejor que este. Amigo, deja de equiparte. Yo escribí como 3, pero... Cerra, lo guachín. Es un Robocop acá. Hay un auto con... con asaranadas. ¿Vamos, un auto? Fijate, está enfrente del helicóptero. Este tiene asaranadas. No, es con AMG, creo. No, sí es con AMG. Vamos a este, que son rápidos. Estos, los del bope. Creo que no son del mod. Los tanques no podemos manejarlos, ¿no? No, no, vamos lentísimo. Los tanques necesitabas el coso de crew. Ah, para que me uno a vos. Para que me uno a vos. A ver, sacate. ¿Cómo te doy? No me deja, ¿cómo te vienes a Sebastián? La rueda con la rueda. Esa le abrí mochila de salto, ¿no? Ahí también. Ahí voy. O sea, a mí me salió algo de mi tercer grupo. No, o sea, yo fue. No llegáis por un... Mi propio equipo. Vamos a ese. ¿Por dónde? Ahí estamos muy protegidos. Vamos en el otro, en el otro, en la camioneta más. Andá, andá. La que... La que pasa en Siria. Sí. Oh. ¿Qué misión vamos? Eh... Security. Este está armado, boludo. Oh, Security. Estamos a 90 kilómetros, eh. Ya está armado. Security está en el agua. Ah, está armado. Déjame que manejo yo. Quiero manejo yo. Vamos, se va. Digo, Ryan. ¿Te subís vos, Ryan? Ahí me subo. Voy en este, en este. Es lo mismo. ¡Cuidado, cuidado! ¡Amigo, amigo! Pero... Escuchame. Security UAV, fíjate dónde queda, boludo. Vánde, a ver. Security UAV, queda para... ¿Dónde queda? Está en el medio del agua, abajo. Ah, bueno, entonces vamos a otro lado. ¿Vamos, GPS, Happer? Nice. Jammer. Jammer. Sí, hay que localizarme y destruirlo. No, vamos a Enemy Supply Deport. Ah, bueno, decidiste. Vamos. 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 Vamos a Take Factory. Vamos.